MISA CRISMAL Queridos hermanos y hermanas, es un gusto compartir con ustedes, estamos terminando la Misa Crismal y la Fraternidad Sacerdotal, sabiendo que es una Eucaristía que nos renueva enormemente, renueva nuestro ministerio. Hemos tenido la alegría de que los sacerdotes puedan renovar también sus compromisos sacerdotales, pensando pero también siempre en ustedes, por tanto, comunidades cristianas, desreligiosas, comunidades parroquiales, en fin, todos ustedes, familias de nuestra arquidiócesis en Cochabamba, que Dios les bendiga y quiero desearles una feliz Pascua 2021, que Dios que nos salva les ayude siempre, pase por sus vidas, les pueda ayudar, sacarlos de sus miedos, de sus angustias, de esta profunda crisis que nos está tocando vivir, que Dios les saque también entonces de aquello que muchas veces son nuestras limitaciones, el Dios de la vida, que esté presente en sus vidas, que los pueda acompañar siempre y que nuestro paso de la muerte a la vida sea de verdad una realidad también en medio de nuestra situación que nos toca vivir. Por tanto, feliz Pascua 2021 y que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.